bien vamos a continuar con la programación de nuestra huerta en este caso vamos a utilizar el botón b para realizar la lectura de la humedad mediante un sensor antes de comenzar es necesario visualizar que este es el sensor que se va a agregar a una extensión que va a ir conectada a la placa micro bit esta parte de acá es la que va a ir va a estar dentro de la tierra dentro de la maceta o el suelo y va a ser la lectura de humedad y en estos tres pines que ven acá van los cables de señal positivo y negativo y por último es necesario tener en cuenta que esta es la extensión que se agrega a la placa micro bit y que como ustedes pueden ver tiene un montón de pines que van del 1 al 9 en este caso y en el pin 0 como ustedes pueden ver acá en el 0 va a ir conectado este sensor sí y a su vez esto a la placa micro bit entonces tenemos en un costado ya la programación que hicimos antes y vamos a comenzar en entrada con el botón b si lo tenemos acá y vamos a decir que cuando se oprima el botón b necesitamos un bloque de lógica si un condicional porque ocurre lo mismo que con la temperatura estamos comparando valores la lectura de la humedad en este caso la vamos a encontrar en la sección en la sección avanzado sí y en la parte de abajo aparece pines que es lo que les mostré hace un ratito que va acá entonces en pines vamos a realizar una lectura analógica en el pin 0 si analógica porque este sensor funciona de ese modo es analógico y no es digital a su vez observen que pasa lo mismo los bloques no coinciden y eso indica entonces que vamos a tener que conseguir el bloque de comparación para comprar comparar los valores entonces vamos a decir que si la lectura analógica en el pin 0 de la humedad es mayor a 600 vamos a pedirle que en básico muestre el ícono de carita triste también vamos a pedir que se pause la pantalla por un segundo que estos son pasos que siempre se repiten y por último que se borre la pantalla porque una carita triste porque si hay más de 600 significa que el suelo y con la tierra tiene un exceso de humedad volvemos continuamos entonces con la situación se hubiera muy poco humedad o estuviera seco vamos a apretar en más como habíamos hecho antes en el en el botón del en el botón a si esto lo duplico es como algo que agiliza la programación y nos facilita el acceso prestando atención que acá sí tengo que modificar en este caso que si es menor a vamos a poner valor de 300 si es menor a 300 vamos a decir que también muestre un icono con carita triste porque esto significa que el piso está seco vamos a duplicar el bloque de pausar un segundo y borrar la pantalla qué ocurre si tenemos una temperatura óptima e ideal bien acá yo ya agregó un conjunto de bloques que tenía preseleccionados si la temperatura perdón si la la toma de humedad es la la ideal es decir que no está ni seco ni muy húmedo entonces va a mostrar un icono de un corazón un recurso que vamos a agregar que antes no habíamos que antes no utilizamos es en básico tenemos muchas opciones pero entre ellas tenemos mostrar cadena mostrar cadena significa ustedes ven acá la palabra que dice hello es decir hola en inglés esto significa que lo que yo escriba dentro de este bloque va a aparecer representado en la hilera de leds que tiene la micro y entonces yo quiero que cuando haya un exceso de humedad se muestre la cadena que diga más h o sea más humedad si de este modo quien interprete quien puede hacer esta lectura va a entender que esta carita triste nos está diciendo que hay un exceso en la humedad si hoy la tierra estuviera seca vamos a pedir en básico que muestre la cadena que diga menos h porque entonces indica que el suelo está seco y lo agrego entre la pausa de un segundo antes de que se borre la pantalla cómo podemos testear que esto que hicimos es correcto y que está bien programado perfecto tenemos el emulador tenemos el botón b pero antes que eso es necesario prestar atención a los números que aparecen acá abajo estos números representan los pines es decir estos de acá entonces nosotros sabemos que en el pin 0 se va a hacer la lectura de la humedad fíjense qué en el 0 yo puedo modificar estos valores y el máximo es 1023 es decir 1023 es el máximo que puede tomar de humedad el sensor por eso estamos diciendo que si es mayor a 600 hay un exceso de humedad si por ejemplo hay hay no sé 217 de humedad sería una humedad baja vamos a corroborarlo lo dejamos en 217 apretó el botón b carita triste y por supuesto menos h está seco qué pasa si hay 830 de humedad vuelvo a apretar el botón b carita triste carita triste más h es decir que hay un exceso entonces yo no tendría que regar el cultivo y por último veamos qué sucede si tenemos por ejemplo a ver 378 tenemos un corazón representado que indica que la que la humedad perdón de ese cultivo es correcto ahora esto nos va a permitir esto nos va a permitir si poder hacer esa toma es importante agregar un bloque más que lo vamos a encontrar en el inicio en el en el bloque que es al iniciar al iniciar antes que nada este bloque significa cuando inicia el programa queremos que tenemos una variable que es tenemos que crear que sea humedad si al crear esta variable vamos a a decirle a microbit que al iniciar cuando el programa inicia cuando microbit ya está conectado y programado que cuando inicia ya esté siempre leyendo la humedad y hay que agregar lectura lectura analógica en el pin 0 esto es un detalle que tenemos que tener en cuenta para que funcione correctamente sí y por último estamos llegando al final para poder hacer la programación del nivel de luz entonces vamos a ver todos los